47.000, 63.000, 76.000, 87.000 ¡Ey! ¿Cómo están, estimados amigos? Y sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Buenos días, hoy les traigo un nuevo bug, amigos, para ustedes Para que aumenten rápidamente del nivel Y recuerden que todos los bugs que tenemos al canal no son baneables Vale, para comenzar a hacer el bug, lo único que tienen que hacer es cambiar el modo de juego Luego se van a ir a Código de la Isla Y van a introducir el siguiente código que les estaré dejando en la descripción del video Le damos a Enter Luego de eso le vamos a dar a jugar Y recuerden amigos, siempre colocar la partida en privada ¿Vale? Y luego lo vamos a dar a jugar nuevamente Y bueno, vamonos para ella Vale amigos, una vez que vamos a aparecer aquí le vamos a dar a iniciar el juego Luego de eso tenemos que esperar unos segundos Vale, ahí esperamos los segundos Y recuerden amigos, como les digo, en todos los bugs Que se esperen unos 10 minutos siempre Porque si no esperan ese tiempo y se van a hacer ahora el bug No les van a dar muchos puntos de experiencia Y lo más recomendable es esperar 10 minutos Pero si quieren esperar más tiempo es mucho mejor amigos Unos 20, 30 o hasta una hora Les van a dar el doble de puntos de experiencia O incluso el triple de lo que esperarían de 10 minutos amigos Vale, entonces nosotros vamos a esperar el máximo tiempo posible y volvemos rápidamente Vale amigos, una vez hayamos esperado ya el tiempo necesario vamos a comenzar a hacer los trucos Vale, antes de hacer los trucos voy a coger algunas cosas por aquí Cojo este fusil y vamos a coger estas camas elásticas Que lanzan, que lanzan cosas y también nuestra granada de choque Vale, esto vamos a ordenarlo en orden por aquí Ustedes si quieren pueden llevar estas cosas también amigos Es para avanzar más rápido haciendo los bugs Vale Vale, la cama de choque no cojín Ese cojín Ahora si nos vamos a hacer el bug amigos Por aquí rápidamente Vamos a irnos al cuadro de color blanco amigos Y aquí nos vamos a ir justo a la parte de arriba amigos Como pueden ver en esa parte de arriba Está en lo más alto del todo Vamos a construir con nuestras camas elásticas Vamos a subir, ustedes pueden subir construyendo como ustedes quieran Vale amigos, una vez llegamos aquí Vamos a romper esto Le rompemos eso Y justo en esta parte de aquí que sobresale Como pueden ver ahí Esta es la única parte del cuadrado que sobresale Vamos a ir construyendo aquí a debajo amigos Vamos a construir ahí una rampa Y vamos a construir por aquí Para llegar hacia la parte de aquí La rampa, ahí como pueden ver Justo en esta parte de abajo Aquí vamos a encontrar un botón secreto Miren, de aquí giran hacia atrás Y aquí va a estar el botón secreto Le vamos a usar a Enter Y ahí nos va a dar los primeros puntos de experiencia Veamos cuánto nos da 33.000, 47.000, 63.000 76.000, 87.000 Vale, nos acaba de dar 87.000 puntos de experiencia O sea, más de un nivel Acabamos de aumentar amigos Con este, uh Vale, ahí como pueden ver Ahora sí vamos a hacer el siguiente truco amigos Vale, para hacer el siguiente truco Nos vamos a ir por aquí por respawn Y vamos a romper esto de aquí Nos vamos a ir a la parte del color blanco Como pueden ver Y aquí nos vamos a ir justo por donde está la bóveda amigos Nos vamos a ir por ahí Pero construyendo un poco alejado Por allá nos vamos a ir más o menos Porque si nos apegamos mucho a la bóveda No nos va a dejar construir O usar nuestros Los nuestros amigos Eso no queremos Ahí como pueden ver No nos vamos a usarlo Por eso nos vamos medio alejado amigos Y aquí vamos a saltar por la parte de atrás Pueden ver Una vez que saltamos por la parte de atrás amigos Vamos a dirigir aquí donde están estos tres cuadros Vale, y nos vamos a ir a la parte del centro Nos vamos a guiar por la parte del centro Y vamos a contar dos cuadros Hacia arriba Uno y dos Vale, y vamos a ir justo en esa parte de ahí Y vamos a ir construyendo también Las solanzas lentosas No nos deja construir Como pueden ver Vale, ahí si ya nos dejó construir A veces no te deja Pero una vez que están aquí dejando los dos cuadros Vamos a girar hacia atrás Y justo aquí en este cuadro de aquí Como pueden ver Aquí van a encontrar en el centro Un botón secreto Ahí como pueden ver está Vamos a enter Y nos va a dar más puntos de experiencia Ahí como pueden ver Nos da 17.024 24.000 31.000 38.000 44.000 Vale, nos acaba de dar más de 50.000 puntos de experiencia Este otro bug Como pueden ver está rotísimo amigos Les recomiendo que lo utilicen Acabamos de subir dos niveles ya Como pueden ver Así vamos a hacer el siguiente truco amigos Para hacer el siguiente truco Nuevamente nos vamos a ir aquí Al cuadro del color blanco Vale, y aquí nos vamos a guiar Justo aquí en el centro Como pueden ver de la bóveda Y aquí vamos a irnos justo A la esquina del lado izquierdo Nos vamos a ir por allá Entonces rápidamente Vale amigos Una vez que llegamos aquí Vamos a subir Por esta parte del lado izquierdo Del rincón amigos Vamos a contar hacia arriba Uno, dos, tres y cuatro cuadros amigos Y arriba sería el bug Vamos a subir con nuestro lanzamiento a tres Vale, una vez que subimos aquí justo Dejando los cuatro cuadros Uno, dos, tres, cuatro Como pueden ver Se va a ir al rincón de aquí Y aquí van a colocar la mira hacia arriba Colocamos la mira hacia arriba Y ahí van a encontrar el botón El tercer botón secreto amigos Le damos a enter Y veamos los puntos de experiencia Que nos va a dar este otro bug Ahí como pueden ver Nos da puntos de experiencia Arriba y abajo Ahí nos dio doce mil puntos de experiencia Catorce mil, dieciséis mil Y ocho mil Y arriba nos dio más de tres mil puntos de experiencia En total nos dio treinta y ocho mil puntos de experiencia Como pueden ver amigos Y hay otro truco amigos Más rotísimo todavía Que pueden hacer Y el truco es En que vuelvan a la sala O regresen a la sala Una vez que regresan a la sala amigos Van a volver a hacer todo lo que les enseñé Desde el inicio Introduciendo el código de la isla Y luego eso sí Cuando estén aquí en la isla Tienen que esperar sus diez minutos A más tiempo amigos Y si esperan harto tiempo Puede que les dé el doble de puntos de experiencia amigos Bueno amigos Espero les haya gustado el video Y si fue así No olviden de agregar un like Suscribirse a nuestro canal Y activar la campanita de notificaciones Para que así puedan ver Cada uno de nuestros videos Que estaremos subiendo Durante todos los días de la semana Y no olviden también de compartir el video Nos ayuda de mucho Eso me motiva a seguir adelante con nuestro canal Bueno Se les agradece mucho por su apoyo Con ustedes será Hasta el siguiente video Bye Chau Chau